hola hola familia como están este pues aquí dando la información y había dicho que vivir a méxico manejando pero cambiaron los planes hubo cambio de planes pues la primera que vendí la camioneta el carro que me iba a llevar lo iba a vender ya tenía listo el viaje y así incluso me hablaron para ver si va a llegar el lunes este no pude llegar porque pues vendí vendí la camioneta ahora los planes cambiaron ahora me voy por me voy a ir este por avión pero también que menos planes porque no voy a méxico directo me voy a ir a colombia unos meses después de colombia y partiré para méxico si quieren saber la travesía si quieren saber cómo me van el viaje si quieren saber datos o las preguntas suscríbanse al canal este activo en la campanita y pues voy a estar subiendo contenido y también contestando preguntas si quieren les voy a mostrar más o menos el viaje que yo hacer anteriormente ahorita pues es diferente a ver si a ver si capiche bueno pues vamos aquí vamos aquí vamos a poner el mapa espera bueno va a poner aquí por qué ok ok pues yo de aquí iba a salir de iba a salir manejando verdad desde stacton iba a manejar es largo el trayecto hasta texas exactamente 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 por laredo nuevo laredo tamaulipas iba a viajar hasta acá un alrededor de dos días un alrededor de dos días iba a viajar desde california hasta laredo y de laredo para legalizar este iba a llegar el lunes el lunes en la mañana iba a llegar el lunes en la mañana y después de ahí me iba a ir hacia iba a esperar a arreglar los papeles del carro iba a llegar lunes temprano me iban a arreglar todo el papeleo tal vez estaba listo ese mismo día y salía ese mismo día o el otro día iba a cruzar la frontera por nuevo laredo iba a agarrar toda la carretera que va para monterrey y de ahí pues a donde me llevar el zapato porque me voy a ir hasta la ciudad de colima por acá anda aquí está verdad aquí está me iba a llevar un alrededor de 15 horas manejando directo así que yo tenía planes de hacer una parada hacer una parada antes de llegar a mi tierra y después pues este ya después de ahí pues ya llegar con mi familia y todo eso va a ser un reencuentro muy grande a ver qué pasa pero no ahora voy a volar desde desde California hasta Florida hasta la Florida y de la Florida me vengo hasta Colombia estaré un tiempo en Colombia y después de Colombia tendré que tomar otro vuelo hasta México porque tengo que visitar la familia so así que la travesía está así pues las cosas cambian un poco y pues no más para recordarles que lo que los planes que eran pues al parecer este si iba a poder legalizar y todo pero me cambiaron los planes así que ni modo ahí estamos cuídense hasta luego